Muy buenas a todos, vamos a seguir con nuestro rancho, lo tenemos un poquito abandonadito pero lo vamos a coger y lo vamos a coger con fuerza He estado pensando una cosilla y he dicho, digo vamos a ver, tenemos que terminar el establo, vale, quedaba claro, necesitábamos mate, osea mate yo también Necesitábamos metal y necesitábamos maderas, muchas maderas, vale, porque también teníamos por aquí la zona esta que hicimos así un poco de aquella manera De, pues de vallado, no, para poder tener a los animales Y el caso es que he dicho, es que aquí es un sitio pequeño, digo, sí, y si lo hacemos directamente del tirón A grosso modo, lo que viene a ser el gallinero grande, 100 tablones y 52 de metal, así, eso tiene la culpa Y me he dicho, sí, pues sí, ¿por qué? porque seguramente podamos vender madera, vamos a poder vender un montón de cosas y carne, sobre todo carne Así que vamos al lío, no perdemos más tiempo, vale, teníamos un hacha, vamos a empezar a cortar por aquí, vale, eso es Ahí, dale calla, venga, vamos a cortar aquí Y vamos a hacer una cosa, podíamos coger esto y empaquetarlo, vale, para coger, muy bien, perfecto, perfectísimo Y la vamos a colocar aquí Dirás tú, ¿en serio? En serio, porque para qué vamos a estar haciendo viajes hasta allí, no, 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 no Las cosas nos las vamos a facilitar, vamos a coger el combustible que lo vamos a necesitar en breve, porque se le va a acabar lo poco que tenía Aquí lo dejamos, eso es, y vamos a empezar a hacer tablones como si no hubiese un mañana, vale Vamos a hacer una producción aquí rápida de tira y afloja, tira y afloja, o sea, en plan Mete, saca, mete, saca, ¿podríamos coger más? Yo no me acuerdo, no, vale, de uno, de uno, de uno, de uno, sin problemas, sin problemas Venga, ahí los vamos a apoyar todos Ya está el primero, ya está el primero de muchos, ¿vale? Vamos a darle caña a esto, voy a darle aquí un ratejo al maderejo Para poder hacer un montón de maderillas y luego subiendo, vamos a ir a cazar Porque ya estuvimos viendo todos los secretos de la isla, ya más o menos tenemos todo el tema controlado Y... al suelo, al lobby, y al suelo, ahí, un golpe y listo, eso es Y luego ya aquí lo troceamos, buenísima, esto nos van a dar un tronquete solo, pero porque son más pequeños Ahora, vamos a ir a por lo grandes ahora Vale, dejadme que haga unos cuantos tablones, ya veremos a ver cuántos y a partir de ahí continuamos Bueno, pues me pasé toda la tarde y parte de la noche también, la verdad, todo se ha dicho Dándole candela, ya tengo hasta la interna puesta, dándole candela, esto va bien, ¿no? ¿Cómo vais de vosotros? Vale, tienen un poquito de comida todavía y la cosa va bien, ¿no? Sí, siguen durmiendo, siguen durmiendo, vale, vale, vale Bueno, ya he puesto un montón de maderas, vale, estuve cortando un montón y ya tengo 16 por aquí Tenemos 12 por aquí e igualmente tanto ahí como aquí, otras 16, otras 12 He puesto unas poquitas por aquí y he dejado unas últimas para poner aquí con vosotros La verdad es que, ojito, eh, le he estado dando chufla a esto Madre mía, toda la noche ahí cortando maderita Así que, venga, vamos a terminar un poquito lo que es la valla Todavía no he puesto ninguna de las 100 que corresponden a lo que sería nuestro gallinero Pero bueno, poco a poco, con calma Todo llegará, todo llegará Aquí que nos falta una Una para la puerta Vale, no nos va a llegar quizá para todo A ver, trinca aquí Aquí, aquí, nos faltan... Se ha quedado a puntito, eh Ah, pues no, justo Mira, 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 justo, niño, justo Vale, ya tenemos todo esto terminado Nos quedaría en conseguir el metal, vale, pero el metal lo dejaremos para más adelante Bien, dicho esto, vamos a trincar el coche No, espera, antes de trincar el coche Vamos a despertar a las gallinas Vamos a coger, cógete la cesta Sí, 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 sí Y lo de los óvulos estos Lo de los huevos Vale, a ver Esto se supone que contra menos luz haya mejor Pero bueno Lo ponemos ahí Cogemos la cesta Ahí estamos Y nos vamos a liar a abrir esto y a cogerte los huevos Ya veremos si el gallo nos deja o la gallina Porque si no, mismo se nos complica un poco Pulsa para poner la cesta Ok, ok Vale, siguen teniendo agua ahí Mantener E para despellejar ¿Pero eso me lo pone con todas o...? ¡Oh, que ha muerto la...! ¡Ha muerto la gallina! No me lo puedo creer Que haya muerto ¿Ha muerto la gallina? ¿En serio ha muerto la gallina? Vamos a limpiarle aquí un poco de esto ¿Ha muerto la gallina? ¿En serio? Ahora, limpia esto Trinca Está de quieta Trinca esto Para poner Vale ¿Ha muerto la gallina? ¿Y por qué ha muerto la gallina? Si tienen agua y tienen comida y tienen de todo Pero bueno Ojo, acaba de cagar Lo limpiamos ya A ver No, no Pues ha muerto Pues escucha Vamos a vender el pollo Vale A ver Eso agua tiene Entiendo que tiene agua Tú tienes agua Tú te vienes aquí Y te meto Ahí Tú te cierras aquí Perfecto Vale Bueno, a ver ¿Qué decir? Aquí puedo poner los huevos directamente Para activar o desactivar A ver Si yo quiero coger esto aquí Y quiero coger uno de estos Vale Perfecto Perfecto Vale, lo ponemos Pues ha fallecido la gallina Y aún no sé por qué La verdad Ah Ah Vale Este tiene que tener huevo Ok Calla, calla Que te lo dejo ahí Ya está Quieto ahí Eh Tira para adentro Ese tiene huevo Perfecto Vale A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Estáte quieta! Vale Lo mismo Esto hay que ponerlo En un lado que no ¡Ja, ja! Que no esté tan Que te esté quieta la virgen Vale Encender Vale Estos ninguno tiene Perfecto Vale Vente aquí A ver Son pocos huevos Lo sé Vale Ese Tenía pinta Porque cuando se mosquea la gallina Es por algo Pero bueno Otros huevos que vendemos No hay ningún problema Cogemos los huevos Los ponemos por aquí Vamos a vender Un montón de carne Porque vamos a ir a por Pues que vamos a ir a por osos Ahora mismo Como si no hubiese un mañana Y esto también lo vamos a vender Que seguro que da carne No sé si en el burger O donde O lo que sea Pero lo vamos a vender Vale Ok Estamos listos Eh ¿Cómo era? Control para enganchar Ya está enganchado He llegado a la tienda Estoy vendiendo Me dan 24 por la gallina Y 6 por cada huevo Oye Pues 42 en total Vale Eh ¿Cuántas balas tenemos De revólver? Espera Quieto Quieto 25 balas Vale Me da bastante Por la manita Ahí Vale Tengo 25 balas No están nada mal Vamos a darle a comprar Tenemos una nevera Para Pues para guardar Sobre todo la gallineja Y tal Cuando se nos eso Pero bueno El caso es Mmm Mmm Animales Agua y comida Un saco de Tengo 75 Vamos a añadir un saco de comida Vale Lo vamos a comprar Sin más Y vamos a ir a por carne Vamos a ir a por carne A tope Necesito todavía Encontrar Porque ha desaparecido He llegado aquí Y ha desaparecido La cesta Que dejamos en el suelo Creo recordar Si no la dejamos en el suelo Pues ya la encontraré Porque no me acuerdo Ahora mismo exactamente Donde la dejamos Se nos pone a nevar Tranquilo No pasa nada Estamos curados de espanto Ahí estamos Vale Y lo que vamos a hacer ahora Es ir a por los osos 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 Vale Me ha costado un ratillo Pero ya tenemos La zona de los osos De hecho se me ha hecho casi de noche ¿No? ¿Qué hora es? Las 3 y 47 Ya ves que se me ha hecho casi de noche Bueno, el caso de ahora es Eh, a ver Arma en mano Apunta Uno Dos Tres Cuatro Bueno He debido de fallar uno Vale No hay por ninguno cerca Perfecto Perfecto Vale Vamos a ir a por el otro Venga, venga Que me ha costado encontraros Uno Dos Tres Cuatro Bonísima Bonísima Eh, así, sí Así como se caza osos Increíble Espectacular Venga Tricamos aquí Y cuatro de carne Para mí Vale Me ha costado bastante He gastado bastante gasolina La verdad Todo se ha dicho Pero bueno Ya me he quedado bien Con la copla De donde es la zona Que ya se me había olvidado De la última vez Que lo buscamos Y esto ya no va a volver a ocurrir Ya vamos a venir Directamente aquí Continuamente Lo que yo no sé Es cuánto Respawnearán Si respawnearán Muchos Pocos A menudo Y ciervos He visto más Han puesto mucho más Más ciervos Que vayan respawneando Por ahí Lo que pasa es que Los ciervos Si no recuerdo mal Te daban como mucho Dos Dos De carne Entonces bueno No sale No sale tan bien Porque si al final De cuentas Tienes que dispararle Unas tres veces Salvo que luego Compremos un rifle Y peguemos en la mocha A ver Aquí no me entra No hay problema No hay problema Tenemos aquí de sobra Aquí tenemos Nuestros Vamos a buscar más osos Osos Gritar conmigo Osos ¿Dónde estás? Osos Vale Tenemos por unos cuantos osos Mira 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 Vale Vale A por ellos A por ellos Coger el coche Escalar arriba Y a por los osos O sea Vamos a llenar la camioneta De carne O sea Pero escucha De carne A más no poder O sea Tenemos que hacer un A ver Si quiero Crack Ahí Ahí estamos Ahí Vamos para arriba Que la zona es Esta de aquí en medio Ojo Ojo árbol Nosotros tenemos que decir Lo de oso Voy con el oso Venga Vamos a ello Osito Osito Cavernoso ¿Esto qué es? Cemento Sin más ¿No? Suelo Vale Eh Vamos a traerles Oso Oso Yo juraría que por aquí Había osos Pero bueno Pero bueno Como me vienten Hemos visto osos Si lo sabéis Oso 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 Pero bueno ¿Qué ha pasado con los osos? Oh Un oso No está el coche Allí Vale 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 A ver oso ¿Cuánto? No ¿Cómo correrá el oso? Espérate A ver si va a correr mucho el oso Oh Que corre mucho el oso 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 Mira lo tenemos encima tú Una Dos Tres Cuatro Uf que buena Y aparecemos otro allí Otro allí Otro allí A por él A por él A por él Oso Venga venga Tenemos que llenar la camioneta de oso Digo Si de oso De carne de oso Vamos Oso 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 Uno Dos Tres Oso Uy Uf Uf Nos hemos apurado mucho ahí eh Ahí ha habido un apuramiento incesante Quizá demasiado Nota mental No apures tanto Vale Otro oso al final he visto Exactamente donde estaba este Pues ahí he visto otro Así que vamos a hacer Oso Escucha Hoy va a ser un día De llenar la ¿Cuánto creéis que podremos sacar Aquí? Con tanto oso Bueno, bueno, bueno Hasta lo que nos dé la munición Cuando me quede en cero balas Nos vamos O O menor que cuatro O sea En plan Tres balas Dos balas Porque si necesito cuatro Para cargarme un oso Evidentemente Lo que no voy a hacer es Irme a un oso Con dos balas Porque nos va a dar una Que flipas Ok Seis Vale, vale, vale Oso Cuidado no nos salga uno De la montaña Y nos dé un susto Oso Mira aquí oso Toma Esa va a empezar Oso Que no me coges Corre Uf U Osos Servicio Dos Tres Cuatro Buenísimo Recarga ¿Puedes? ¿Puedes recargar? Gracias Es un detalle por tu parte El recargar Y tener cuatro balas En el cargador Cuando hay osos delante Venga, vamos, a por otro Otro, cuatro trozos de carne, escuchad Aquí nos van a dar, eh, chichilla Esto nos lo vamos a llevar De chichilla entero, y podríamos ponerlo por encima ¿Verdad o no? ¿No? Vale, pues yo creo que con este Va a ser lo último Que nos llevemos, a ver, si lo apuro Un poco, puedo meter algo más A ver Yo creo que hay cuatro me entrarán Tengo que apurar Bien, eh, bien los huecos Ahí Ahí Y ahí Este lo ponemos aquí Yo creo que sí, venga, vamos a por uno más Podría haber uno por aquí cerca, la verdad Eh, que ponía por aquí Ah, para talar, no, no, no Déjate talar ahora, que buscamos osos Osos, 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 osos Queremos osos, osos De verdad A ver, como me saco un oso Pegado a una montaña, vamos a flipar Venga, vamos ¡Hija! Algún oso por aquí perdido, va Un oso, un oso a la de una Un oso a la de dos Un oso a la de tres No vamos a ir, no, sí, yo creo que sí Vale, pues nada, nos vamos No nos salen más osos Nos vamos, nos vamos Y antes de que cierren, venga, vamos a la tienda Antes de que cierren, vamos a ir rápidos, rápidos y veloces Y a tope con ello A tope con ello, con ello Venga, bien, 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 bien Tengo que ir hacia, justo hacia abajo y hacia la derecha Vale, o sea que si Tiro por aquí, con cuidado ahora Con cuidado ahora, que hay baches y volcamos y se nos cae toda la carne Eso es Bonísimo Cuida el árbol Ole, ole, ole Increíble Vale, y por aquí todo de frente sería Así que hay que bordear la montañita Oso Estamos con los osos a tope Bueno, pues ya estamos llegando a la tienda Si no la leo Por aquí, perfecto Este es el parking Zona de descarga Ahí Creo que no hacía falta bajarlo todo, ¿verdad? Esto ya lo vimos, que lo cambiamos Vamos a darle aquí una lucecilla Ahí estamos Vamos a darle a vender Tenemos 20 trozos de carne Que no está nada mal Y nos van a dar 315 por cada uno ¡Pum! 20 en total 20 objetos me refiero Ok, 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 ok Dices, vale Entonces ahora tenemos que tener chichilla Tenemos que tener 345 Vale, ¿qué podemos comprar con 345? Podemos comprar un cerdo, pero no tenemos Bueno, en primer lugar Vale, 3 cartuchos Que nos van a permitir conseguir más carne todavía Y si cazo 4 o 5 Eso es como he hecho ahora Y me dan al final 300 por eso Vamos bastante bien Podemos pillar gallinas Recordamos que el caballo lo van a desbloquear este mes Con lo cual no faltará mucho Y no sé qué más meter No sé qué más meter Tenemos que meter uno de estos Que se nos quedó colgadillo No sabemos dónde Vale, moho blanco, moho tal Esto en todo Animales Agua y comida por aquí Vale Y el resto Vamos a ir a la compra 128 Confirmamos Vale, de momento así De momento así Cerramos aquí Dirás, ¿por qué? Pues yo que sí ¿Por qué no? A ver Empieza a llover No pasa nada Esto lo dejamos aquí Esto lo deja Cogemos Esto de que te pongan todas las cosas por ahí desperdigadas Es un poco meme, ¿no? A ver, ¿por qué no me dejan todo junto, tío? Vale O en el carro ya directamente Pero bueno Tenemos comida Nos llevamos el cubito Tenemos esto Vale, y empieza a llover Bueno, yo lo que voy a hacer es ir a la gasolinera Voy a echar gasofa Porque estamos un poco calinos La gasolinera es Según salimos por aquí a mano derecha Si no me equivoco, sí Vale, por aquí ahora es a mano derecha Hasta el final Venga, vamos a echar gasolina Vamos ya, musicote a tope Llegando a casa Increíble Vamos a apagarlo O sea que tengo pirraide Bueno, a ver Ya estamos en casa Estamos en casa Y lo primero ¿Cómo está el gallinero? A la derecha Aquí De esto Vamos a ver Espera, vamos a hacer una cosa No, si lo quiero es apagarte las luces Ahí Vale, vamos a dormir El gallinero parece que está bien Bueno, aparentemente parece que está bien Esto es lo de los huevos Vale, vamos a dormir ¿Dónde está el saco de dormir? Que estoy descolocado Aquí Del tirón Eh, dormir Vale Dormimos Tranquilamente No pasa nada Aquí lo tenemos Listo Vale, despiértate Sigue lloviendo No nos importa ¿Por qué? Porque no nos mojamos nosotros Dicho esto Ahora sí Vamos a colocar este cubo aquí Ya lo tenemos de agua Madre mía Agua verde de pozo Increíble Insano Coger y coger Vale, siguen vivos ¿No? ¿Qué haces con la vida? ¿Dónde vais? Pues me llevo tus huevos, eh Tú verás lo que haces con la vida Pero yo de buena mañana Te engancho a los huevos Vale Ahí estamos Sí, 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 sí Ese es chungo, eh No Déjame en paz Gallina Que este es tuyo Vamos a meterlo dentro Déjame gallo Ahí, vale No lo he puesto Ahí, perfecto Y eso, límpialo Estad de quieto ahí Limpiamos la caca Vale Y este No sé Vale, este también tiene Pinta de Vale, vale, vale Pues déjalos ahí Si es que Ahí Estad de quieta Vale, ya está La cojo y listo Ok, ok, ok ¿Te quieres estar quieta? ¡Para adentro! ¡Madre mía! La virgen, la gallina Ya no me acerco más Vale, esto enciéndolo ¿Pues acaso? Esto deberíamos de ponerlo En un sitio En el cual Aquí, ¿no? En el cual Podamos verlo de cerca Ahí, perfecto Vale, y lo trincamos Vale, vale, vale A la cesta, a la cesta A la cesta Bueno, de momento Lo de la gallina Es valento, ¿vale? No nos vamos a engañar Venga, a la cesta Ok Vale, esto Lo vamos a dejar aquí Esto lo dejamos aquí O me lo llevo Donde las maderas Y terminamos un poquito Venga, vamos a darle Un poco de caña A las maderas, va Esto lo teníamos Tal que aquí, ¿no? Vale Vale, ok, 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 ok Vale, vamos a poner una Ahí A cortar Vamos a darle aquí Un par de maderillas Perfecto Eso es Eso es Podemos intentar Comprar una mejor Una eléctrica O algo de eso Yo creo que nos va a venir Mejor, ¿no? A ver Vamos a cortar esto Y nos vamos a llevar Los tablones ya cortados A ver si podemos venderlos Vale, vamos a hacer la prueba A ver si podemos venderlos Cuánto nos dan por ello Y vemos si nos sale rentable Hacer mucha madera Porque si no Yo puedo tirar una noche Farmeando maderita Y es casi A lo mejor Más rentable Que coger No sé La carne de oso, ¿no? Que tienes que ir hasta allí Cazarlos Ir a vender Recargar el arma Gastarse el gasolina Pero con la madera Simplemente gastaríamos gasolina Con lo cual Hay que ver a cuánto Nos lo venden Vamos a poner el último Vale Vamos a coger esto ahora Y lo vas a llevar a vender Y así hacemos un poco de todo hoy Y ya por esto Esto nos queda Y ya vamos a ver Cuánto valía el metal Vale Ok Vale Y lo vamos a llevar Tal que aquí Perfecto Vale Esto lo vamos a meter En la granja Que no quiero que se me queden Sin comida Esto es verter Eso es Y esto lo cerramos Vale Agua tienen Así que del tirón Vale Pues vámonos a ver Cuánto nos dan Por la madera Y hacemos ya El capitulillo Completísimo Tenemos construcción Tenemos farmeo Tenemos caza Tenemos mucha pasta Entre comillas A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos a ver Por donde salimos Que es Es complicado Y además La madera La madera parece Que crece bastante rápido Por lo que veo Entonces Vamos a ver El mapa Tienda a la derecha Gasolina Tienda de herramientas Arriba del todo O sea que tenemos Que ir por la izquierda Siguiendo la carretera Y hacia el norte Vamos a intentar Cazar un ciervo A ver si Son dos disparos Y son tres de carne Vale O sea que En teoría A la larga Salen un poco mejor Los ciervos Pero bueno Vale La cabeza No es un tiro Nada más Vale Perfecto Modul mía Modul mía Hay que ser certeros Venga Vamos a coger la carne Ok Vale Ahora la cosa es Acordarse de donde está la carne Pero bueno Más o menos Línea recta Hay que volver Ya acabo De cazar un ciervo Este sería mi segundo Como veis aquí Son dos tiros Te da tres de carne El otro son cuatro tiros Y te da cuatro de carne Lo que yo no sé Si será más cara La carne de oso Que la carne de ciervo O si se venden por igual La verdad es que no lo sé Pero hoy podemos hacer Un estudio de mercado Bastante decente Vamos a ver Ahí lo tenemos Vamos a por el último Trozo de carne Que no sé Donde se había quedado Aquí Vale Ok Ok Lo tenemos controladísimo Controladísimo Vale Dejado el coche En su sitio Vamos a venirnos Por aquí Mira la eléctrica La eléctrica A lo mejor puedes dejar aquí Más maderas No lo sé No lo sé Esto era la pintura ¿Dónde está? Aquí 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 A ver Vamos a ver ¿Qué teníamos? Teníamos las varillas Las placas de metal Que eran 500 Uff Vale Y el cemento El metal son 500 Ojo Ahí ya tenemos que sacar pasta Para el metal Luego tenemos La mesa de sierra de lujo Que son 750 Vale Tenemos 200 Si yo le doy a vender ¿Qué me vende? Mira Aquí también puedo vender los huevos Mira los tablones de madera Me los venden a 8 Y la carne de caza A 15 Vale La carne de caza Me lo vende igual Los tablones Son 2 cada uno Y los huevos 6 Vendemos todos Y nos dan 112 Pues ni tan mal ¿No? Y a la hora de comprar ¿Qué podemos comprar Que nos salga Bien En condiciones? Tenemos la sierra Los remol Que ya nos hace falta Las ollas de momento Nada El colchón inflable Nada Los cubos de momento Nada Tendríamos que ahorrar Para animales Pero bueno Yo ya sé que por cada tablón Me van a dar 2 Hombre Son muchos tablones Pero bueno A la larga Llevamos 300 Con 750 Bueno Hay que Hay que Ahorrar para el metal ¿Vale? Para comprar 50 de metal Intentar hacer el granero grande Y llenarlo todo De gallinas Luego tenemos Un muy corta césped Que antiguamente No lo daban gratis Ahora nos cuesta 1000 Ni tan mal ¿Eh? Y ya está Y luego Hasta que no tengamos Más cosillas Ni más animales De momento No nos hace falta nada ¿Vale? Yo creo que en el día de hoy Lo voy a dejar por aquí Ya sabiendo que puedo Puedo vender en todos los sitios 750 sería la cosa Para hacer la sierra De madera de lujo Y a partir Claro es que Puedo hacer la sierra De madera de lujo O Comprar Los materiales Por ejemplo El metal Que son 500 Aunque Yo me imagino Que la sierra De mesa de lujo A lo mejor No va ni con gasoil Va con electricidad Y la electricidad Aquí de momento No No se consume O sea En plan No te gastas electricidad Con lo cual No estaría nada mal ¿Vale? Pero bueno Ya lo veremos Y será mucho más rápida 750 No lo planteamos ¿Vale? Me lo voy planteando Vamos viendo Y ya veremos A ver que es Que es lo mejor Aquí Más worth it De momento Yo lo voy a dejar Por aquí A ver crack Si hay un detalle Que girases Así 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 A tope con ello Vale Para poder salir De momento Nos llevamos 313 de dinero Puedo Gestionar Un Mucha madera Puedo gestionar Mucha madera Y a partir de ahí Vamos viendo Bueno lo dejo por aquí Voy viendo como lo hacemos Y en el siguiente episodio Seguro que avanzaremos mucho más Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chau ¡Gracias!